El presidente municipal de Nuevo Ideal, Miguel Quiñones Romero, indicó que actualmente se encuentra mermada la producción de ganado en la región menonita, pues por los malos cuidados sanitarios, no pueden vender sus animales ni comprar en otro lugar del país. Aquí en nuestro municipio, desgraciadamente estamos en foco rojo en cuanto a la situación, está establecida una cuarentena del ganado lechero aquí con nosotros y por 10 años, 12 años se dejó ese problema, no entran ni salen animales de ganado lechero, para favorecer el mejoramiento genético, venta de animales por parte de nuestros menonitas, no pueden vender un animal de calidad porque las casetas zoosanitarias les impiden el paso por el establecimiento de esta cuarentena por la presencia de brucelosis y tuberculosis. Para Análisis Político, César Caitán Gallegos.